Puede ya instalarse y iniciar los trabajos. Estamos dejando dos proyectos para ejecutar, con financiamiento. Estamos, entre otros proyectos, para financiar. Pero acá lo principal es nuestra predisposición para apoyar en todo lo que se necesita con información para que la nueva autoridad pueda conseguir los proyectos que necesita el distinto problema. Durante la campaña electoral se cuestionó mucho diciendo que hay actos de corrupción, que se va a investigar, pero hasta el momento usted no ha sido denunciado y solamente fue un cuestionamiento de campaña electoral. Bueno, en campaña electoral se hizo muchas cosas. Yo, ya no hay que tocar el tema de la campaña electoral porque lo que necesitamos es, en estos momentos en realidad ya el pueblo eligió, necesitamos nosotros hacer un llamado a la unidad de todos los vecinos coloneros para sumar esfuerzos, todos empujemos el carro en una sola dirección. Apoyemos porque el éxito del alcalde es el éxito del pueblo y si el alcalde fracasa, quien va a fracasar es el pueblo. Por eso, todos con la madurez política y democrática que nos debe caracterizar, apoyemos a la nueva gestión municipal. ¿Cuánto está dejando de presupuesto usted para el nuevo gobierno? Nosotros, repito, estamos dejando financiamiento para un proyecto de pistas, veredas, ciclovías en Chutvaca, una obra para ejecutar en Pongo de los Segarras, que es losa multideportiva. Estamos dejando proyectos y proyectos para financiar uno que está ya priorizado, de tal manera que yo lo único que me quedaría es decirle el mayor de los éxitos y mostrar nuestra predisposición de apoyo para que la nueva gestión sea exitosa. Hay algunos alcaldes, los que han ingresado a los nuevos, tienen una situación de problemas en cuanto a las autoridades salientes dejan deudas. ¿Usted no deja deuda alguna? No, hemos tratado en lo posible no dejar deudas ni cuentas para entorpecer. Nosotros no le debemos a la SUNAT, no le debemos al seguro, no le debemos a las AFP. Si hay algunas cuentas pendientes, serán mínimas, pequeñas, pero por lo general hemos tratado de cumplir para no dejar un pasivo pesado a la nueva autoridad. Que ellos puedan trabajar tranquilos y que hagan las gestiones para que las obras lleguen lo más pronto posible. Finalmente, ¿qué mensaje le da a su población que le tuvo por cerca de tres periodos consecutivos? Así es, no, el agradecimiento infinito por estos 12 años y 7 meses en la gestión municipal y por supuesto que el cariño y el aprecio y sobre todo que donde esté siempre voy a velar porque le vaya bien a mi pueblo, a mi distrito, a por lo nuevo. ¿Cuál va a ser su futuro político, Freddy Contrín? ¿Al Congreso de la República? ¿O simplemente se guardará para otra próxima constitución electoral? Al Congreso lo voy y vamos a ver qué pasa todavía en mucho tiempo para empezar. Ok, que le gracias, muy amable, gracias.